Hola chicas, que tal estáis, espero que super bien Nada, les traigo la nueva colección de Mercadona Ya sabéis mi opinión, así que si os interesa Quedaos a verlo Nada, antes deciros que bueno, que no me acompaña En nada la luz, porque el color que Llevo de labios es uno de Mercadona y no se parece En nada, estoy grabando ahora mismo, acabo De llegar de trabajar, entonces Ya se está yendo el sol Ya es un... Y bueno, os voy a enseñar Lo que me he comprado yo Vais a ver que la nueva colección está aquí en la foto Para que la veáis, se llama Velvet Mate Y ya os dije que se trataba De cuatro labiales mate de larga duración Cuatro pintalabios y Cuatro sombras seco y mojado Vamos a ver las sombras, os la dejo Por aquí, que hay como un tono Así topo, ¿no? Un tono así topo, otro verde Otro tipo fucsia, otro beige Bueno, os voy a poner aquí las fotos Para que veáis los tonos Son de estas que son seco y mojado Las podemos mojar Las podemos aplicar el parparado para que sean más vivas Menos, etcétera Yo no he picado con las sombras No porque no me hayan gustado los colores Porque los colores no los encuentro feos Pero creo que por el precio que tienen Valen mucho más la pena Comprarte una paleta en Primor O en otro sitio que sale más rentable Y ya hay más sombras Por lo tanto, no me he decidido por ninguna Ah, si vosotros por ejemplo decís Pues mira, Chloe Yo es que soy amante del color topo Y tengo 30 sombras topo en mi cajón Pues entonces cogeos la topo Porque bueno, es mono duo, ¿no? Es mono, bueno, es mono duo, no, perdón Es mono sombra, es mono Solo en color Entonces, pues, os irá bien Las sombras me he pecado Además las he tocado Y es que yo no sé qué pasa últimamente con Mercadona Que a mí no me gusta la calidad No... Últimamente No estoy diciendo que siempre sea así Pero la calidad de las sombras Como que no me ha gustado Y bueno, os voy a enseñar los labiales Que... Con los que he pecado, ¿no? De 4 que hay en la colección He pecado con 3 Ya sabéis Hay uno que es así rosa Que se llama rosa ahumado Otro que es rojo vivo sangre Otro que es rojo fuerte vino Y otro que es berenjena Y he pecado con estos 3 Para que los veáis mejor No se aprecian nada Bien, qué rabia me da Vale He pecado con el rosa ahumado He pecado con el rojo vivo Y he pecado con el color berenjena Que es el que llevo puesto Que es un color así como fucsia Morado Bueno, ahora lo veréis que haré los swatches Bueno, a ver Primero os hago los swatches Y luego os comento la jugada De si me gustan o no Lo recomiendo o no Deciros que los perfiladores de labios No los he cogido Principalmente porque no me perfilo Casi nunca los labios Esta una Y es que no Es que no los utilizo O sea, tengo 5 o 6 Que ya son muy parecidos Para estos tonos Y ya los utilizo muy poco O sea, que no quiero gastar Lo tonto Por lo tanto Perfilador labios Cero Os voy a enseñar Los 3 labiales mate Vamos primero Con el rosa ahumado Que este Creo que puede Bueno, a mí seguramente Me va a encantar Ya sabéis El rosa es el que más El que he cogido primero Y a mí me recuerda mucho A mí me recuerda mucho Con Dylan Pobre con su tos Y encima ahora fiebre Mirad A ver si se puede apreciar bien No sé si lo vais a ver Bien así o no Es que no sé Bueno, si se ve Un tono raro Pondré una foto ¿Vale? Deciros que Que nada Que este rosa A mí me recuerda mucho Porque es un No sé Es como un rosa Marron nude A mí me recuerda mucho No estoy diciendo que sea el clon Me recuerda un poco A los tonos que hay De Kat Von D ¿No? Por ejemplo El mother Todos estos tonos Si indagáis un poco Con los tonos del Kat Von D Veréis que hay alguno Este es muy parecido A uno de ellos Bueno Aquí tenéis el El rosa ahumado Que ya os digo A mí me ha gustado mucho Este es precioso Luego vamos A por el rojo Que se llama Rojo cereza Uy Cereza antes de swatchearlo Nos lo he enseñado Y es que vamos Es que voy Voy a tope Voy a contrar el ojo Como siempre Ay que te has pasado Chloe hija Bueno me esperaba Que fuera más vivo Este rojo Pero bueno Me esperaba que fuera más sangre No es tan sangre Como me pensaba Pero bueno No está mal Es bastante Rojo rojo O sea es un señor rojo Aquí estoy ¿Lo veis? Espero que sí Que lo vea ahí bien He puesto un pegote Súper feo Madre mía Vale Y ahora ya os voy a enseñar El que más me ha gustado Pero puesto no me gusta nada Porque parezco una gótica Que es este de aquí Que es el berenjena Espero que lo podáis apreciar Parece que sea un rojo Vino granate Pero no es un rojo Vino granate Es como un Morado Berenjena Rosa No sé No sé Está un poco mezclado Este color Y bueno Es este que voy aquí A ver si lo podéis apreciar Mira Ahora se ve bien Ahora se ve perfecto Qué mal Me los he pintado Por cierto ¿Lo veis? Es como un morado No sé Este mí me recuerda mucho A no sé Qué labial De alta gama No sé cuál Pero es que os lo prometo Que hay uno Que se parece mucho Bueno Vamos a hacer el swatch Mirad Este último Es bastante bonito Lo único que es bonito A lo mejor Pues para la noche No sé O para las atrevidas A mí os digo que no No me tendría que gustar Cómo me queda Dylan ¿Qué pasa? Bueno Pues este es el berenjena Y deciros que el otro Que es como rojo Vino fuerte Me recuerda mucho Porque es muy oscurito Me recuerda mucho Al Al vampira De Kat Von D A uno de estos Que son así oscurotes Pero bueno No lo he cogido ese Porque es tan oscuro Mirad ya cómo me queda De mal esto oscuro Para coger uno más oscuro Bueno Ya iré poniéndome Los labiales En los otros vídeos Para que veáis Cómo quedan Pero bueno La verdad es que Me han gustado mucho Los tres que me he cogido Todo lo tengo que decir Están muy bien Decir que cuando los aplicáis Tienen como una consistencia Aceitosa Pero no es aceitosa De manía De No Como que es muy Es como hidratante O sea Tiene como No sé A mí no me ha resultado Para nada Incómoda Aplicarme Aplicarme el labial Cosa que por ejemplo Con los de Maybelline Algunos Sí que a veces Me resulta incómodo Como que me reseca mucho Estos no me resecan nada Es lo que os estoy diciendo De momento No me están resecando nada Y os digo Es como si me hubiera Hidratado más Es decir Que en cuanto a pigmentación Pigmentan mucho Yo solo me he puesto Una capa En este color Con este color Y la verdad es que Ya veis que Pigmentan una barbaridad O sea No os paséis Eso sí He notado que Parchean Es decir Si nos hacemos Arriba y abajo Y hacemos este movimiento Que hago mucho No sé Bueno Ya sabéis Que soy así Entonces lo que hago Es que me El labial Se pone arriba Se me pone arriba Entonces para que se seque Y quede homogéneo Tengo que estar así Es decir Nos lo aplicamos Y estamos así Porque en el momento Que eréis así O sea Se os va a quedar todo arriba Eso es lo que he notado yo Al menos que no me ha gustado Pero lo demás Ni me están resecando Para ser un labial mate Que resecan mucho Son larga duración Y podéis ver Que aquí me he tocado Con el dedo No sé cómo Y ya está Ya se ha quedado fijo Y la verdad es que Me han sorprendido gratamente Dije que no pecaría Porque no pensaba pecar Y he pecado Ya sabéis Ya sabéis Como soy He pecado Con estos tres colores Y ya os digo Yo de toda la colección ¿Qué os recomiendo? Os recomiendo Solo los labiales Ya está Porque las obras Se encuentran un poco carillas Para el precio No sé Para lo que son Y ya os digo Recomiendo Estos labiales O si uno de estos tonos Os gustan Me han gustado mucho Y no creo que se parezcan En nada A los otros que sacaron Primero pensaba Que era de un estilo Pero no Y estos los veo mucho más Como más tono borgoña Más tono de invierno Los otros eran como tonos más Chillones Más veraniegos No sé Y bueno chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis si os ha gustado Dejadme un like Un comentario Una duda Lo que sea Y os invito a que os suscribáis A mi canal Para no perderos ningún próximo vídeo Un fuerte beso Os quiero